Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajeda, y en esta ocasión vamos a hablar de la ecuación de la recta en su forma simétrica. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Para que les pueda quedar bien claro este video y también puedan comprender muy bien a la ecuación de la recta en su forma simétrica, vamos a iniciar haciendo un procedimiento para poderla deducir. Esto no es nada complicado, pero pónganme atención para que no se me vayan a perder. Pues miren, así como la b minúscula se le conoce como la ordenada al origen, es decir, es el cruce en el eje de las y, también a la a minúscula le podemos decir abscisa al origen, o sea, sería el cruce en el eje de las x. Voy a hacer una pequeña recta para que les pueda quedar bien claro esto que acabo de decir. Supongamos que tenemos una recta cualquiera, a ver, voy a trazar por acá una recta, la que sea, porque lo que quiero que notemos enseguida van a ser a los cruces. Esos van a ser bien importantes porque juegan un papel fundamental en la ecuación de la recta en su forma simétrica. Miren, este cruce que está aquí, pues nosotros no sabemos cuánto vale. Lo que sí sabemos es que x en este punto vale 0, ¿cierto? O sea que la coordenada de este punto tendría que ser 0 en x y algún valor en y. A ese valor en y le voy a poner b, ¿vale? Entonces será 0, b. Ahora, este punto que está aquí nosotros tampoco sabemos qué coordenadas tiene, pero lo que sí sabemos es que y vale 0, ¿cierto? Entonces, tiene un valor en x que le voy a decir a y tiene un valor 0 en y, ¿cierto? Entonces fíjense, a la b le podemos decir ordenada al origen y a la a le podemos decir abscisa al origen. Ahora, nosotros tenemos pues dos puntos, un 0, b y un a, 0. Podríamos encontrar a la pendiente, ¿cierto? ¿Cómo calculamos a la pendiente? Pues recordemos que lo sacamos como y2 menos y1 entre x2 menos x1, ¿cierto? Si no se acuerdan, a ver, les voy a poner por aquí también la fórmula para que no se me pierdan en todo el desarrollo. Sabemos que la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, venga, vamos a calcular la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Si este es el punto 1 y este es el punto 2, entonces me quedaría y2, o sea, y del punto 2 que sería 0, menos y1, o sea, y del punto 1 que sería b, sobre x2 que sería a, menos x1 que sería 0. Hacemos las operaciones, 0 menos b, pues me quedaría únicamente menos b, y a menos 0 únicamente quedaría a. Listo. Ya tenemos entonces a la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Ahora, vamos a recordar a la ecuación punto pendiente de la recta. Esta ecuación era y menos y1 es igual a m por x menos x1. Esta ecuación ya la hemos visto en videos anteriores. Ahora, vamos a tomar algún punto. Por ejemplo, voy a tomar al punto 0,b. Entonces, cuando yo me encuentre a y1, voy a poner a la b, y cuando me encuentre a x1, voy a poner al 0. Acuérdate, vas a poner a x1 y a y1 con este punto. ¿Podría ser también con el otro? Da lo mismo. Entonces, me quedaría y menos y1, en este caso sería b. Es igual a m, que me está dando menos b entre a, por x menos x1, pero x1 vale 0. Entonces, aquí sería menos 0. Ya no lo voy a poner, simplemente lo voy a dejar así. Ahora, esta a está dividiendo, la puedo pasar multiplicando a los dos que están acá, ¿cierto? Entonces, me quedaría y por a, pues me daría a y, menos a por b, daría a b, es igual a menos b por x, que daría menos bx. ¿Vamos bien? Ahora, voy a pasar a este de este lado, o sea, a este menos bx lo voy a mandar, pero positivo. Y a este a b, lo voy a mandar a este lado, también positivo. Quedándome entonces a y, que ya estaba aquí, y a este menos bx, lo voy a pasar del otro lado como más bx. Y del lado derecho voy a poner a este menos a b, pero ya positivo. Listo. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir a ambos lados de la, de la ecuación que me está quedando, o de la igualdad, entre este, o sea, entre a b. Entonces, venga, dividimos todo esto entre a b, y también este lado entre a b. Esto es válido, ¿verdad? Ya que estoy haciéndolo en los dos lados. Bueno, acá entonces voy a separar. Me quedaría del lado izquierdo. Ay sobre a b, más bx sobre a b. Es igual a a b entre a b, pero esto es 1. Simplificamos un poquito esto, porque aquí la a con la a se van, y aquí también se va, ¿quién? La b con la b, ¿verdad? Entonces me quedaría, como la a se cancela, únicamente me queda y entre b, más, y aquí se cancela la b con la b, entonces me queda x entre a, y del lado derecho tenemos un 1. Ya casi terminamos. Finalmente nada más lo voy a acomodar. Voy a empezar primero con los que tienen x, y luego con los que tiene b. A ver, voy a borrarlo, y lo voy a volver a poner aquí mismo. Fíjate bien, en lugar de tener y entre b, más x entre a, voy a poner x entre a, más y entre b. Pero es la misma cosa, ¿verdad? Simplemente lo voy a reacomodar. Entonces me quedaría, x entre a, más y entre b, es igual a 1. Bueno, esto que está aquí, es la ecuación de la recta en su forma simétrica. ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo entenderlo? Pues mira, tenemos a la x entre la abscisa al origen, o sea, el cruce en el eje de las x. 6, más y entre b, o sea, y entre la ordenada al origen, o sea, y entre el cruce en el eje de las y, y eso es igual a 1. Bueno, esto es la ecuación de la recta en su forma simétrica. Vamos a resolver dos ejercicios para que podamos ver cómo podemos aplicar a esta ecuación. Y el primer ejercicio que vamos a resolver dice, encuentre la ecuación de la recta cuyas intersecciones con los ejes están dadas por a igual a 3 y b igual a 5. Ya dijimos que la ecuación de la recta en su forma simétrica es x entre a, más y entre b, igual a 1, ¿cierto? Entonces, venga, simplemente vamos a sustituir a los datos. Esto ya es muy sencillo, ¿verdad? Me quedaría x entre a, pero a vale 3, entonces sería x entre 3, más y entre b, o sea, sería y entre 5 es igual a 1. Bueno, listo. En este momento entonces ya tenemos a la ecuación de la recta en su forma simétrica. Si yo quisiera pasar esta ecuación a su forma general, también es muy sencillo. Tendría que hacer la suma de las fracciones y después pasar el denominador del otro lado y después acomodar. A ver, vamos a hacerlo de una vez. Déjame esta la encierro de todos modos porque aquí ya tenemos a la ecuación de la recta en su forma simétrica. Vamos a pasarla a la general de una vez. Hacemos la suma de fracciones y lo podemos hacer con el método del pescadito, ¿verdad? x por 5 y luego 3 por y y luego 3 por 5. Venga, cruzamos. x por 5 daría 5x, más 3 por y daría 3y, sobre 3 por 5 daría 15. Del lado derecho tengo un 1. Este 15 está dividiendo, pasará multiplicando. Entonces me quedaría 5x, más 3y, es igual a 15 por 1, pero 15 por 1 son 15. Finalmente mando todo del lado izquierdo. Entonces inicio con las x, 5x, dejo a las y, y este más 15 lo voy a pasar del otro lado como menos 15. Y esto es igual a 0, ¿verdad? Ya que del lado derecho no me quedó nada. Bueno, esta que está aquí será la ecuación de la recta en su forma general, que me cumple con las instrucciones que está dando el problema. Vamos con el segundo y último ejercicio. Y el segundo ejercicio que vamos a resolver dice, haya las intersecciones con los ejes de la recta cuya ecuación es 2x más 3y menos 6 igual a 0. En el video número 21 de esta lista de reproducción ya hice este mismo ejercicio, pero con otro método. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es pasar a esta ecuación que está dada en su forma general a la ecuación de la recta, pero en su forma simétrica. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que esa estructura te permite ver inmediatamente a las intersecciones con los ejes, ¿cierto? De cualquier forma les voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video y también en los comentarios el enlace para que ustedes puedan ver aquel video y puedan contrastar el procedimiento. Pues venga, nosotros vamos a pasar entonces a esta ecuación, a una ecuación de la recta en su forma simétrica. Para esto tiene que estar igualado a 1, ¿verdad? Entonces, este menos 6 lo voy a pasar del otro lado como más 6. Entonces me quedaría 2x más 3y es igual a 6. Para que aquí se haga un 1, tendría que dividir entonces entre 6. Pero si yo divido el lado izquierdo entre 6, también tengo que dividir el lado derecho entre 6. Entonces, aquí puedo separar las fracciones. Me quedaría 2x sobre 6 más 3y sobre 6 es igual a 6 entre 6 que es 1. Y simplifico las fracciones. Aquí yo puedo dividir entre 2 y entre 2. Si divido entre 2 y entre 2, me quedaría únicamente x entre 3. Más, aquí divido entre 3 y entre 3. Si divido entre 3 y divido entre 3, me quedaría únicamente y sobre 2 es igual a 1 que ya estaba del lado derecho. Recordemos que la estructura era x entre a más y entre b igual a 1. Por lo tanto, nosotros ya podemos ver inmediatamente los cruces, ¿cierto? Fíjense, a vale 3 y la b vale 2. Fíjense bien en el orden en el que están y ya con eso, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, los cruces con los ejes van a ser los siguientes. Entonces, quedamos en el video que tenía que ser a, 0 y 0, b, ¿cierto? Entonces, serían a, 0, ¿cuánto vale la a? Vale 3. Entonces, sería 3, 0 y el otro sería 0, b, pero b vale 2. Entonces, estos dos que están aquí ya serán los cruces con los ejes. Y en este momento, hemos terminado también este otro ejercicio. Y bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, recomendárselo a todas sus compañeras y compañeros y como siempre, seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente video y nunca olvides, pero nunca olvides que las matemáticas te respaldan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!